Música Cumpliendo con la juventud deportiva de Colcas, la Municipalidad de Guari viene construyendo el complejo deportivo de la localidad de Yarmata en el poblado de Colcas. El alcalde de la provincia de Guari, profesor Teudoro Moisés Acuña Benítez, inspeccionó el avance de esta importante obra deportiva junto con su equipo técnico de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Sí, efectivamente, hace poco hemos puesto primera piedra, ya vemos avances contundentes con buenos materiales y desde luego ya están estos señores, también se les está dando trabajo lo que es del lugar y por tanto les felicito al empresario que da la oportunidad y por tanto generamos trabajo nosotros. Así en cada obra están trabajando, por ejemplo, en Parte Baja está en Julia, 40, 45 obreros más oficiales, también acá en Colcas están trabajando y ya están en Punta Culminar y así mismo acá en Yarmata. Tenemos una obra ya, está concluida en etapa de recepción en Taxta y también acá más tarde estaremos visitando lo que es el Cono Sur, ¿no? Y son las obras que estamos realizando y por sí las obras hablan, ¿no? Y desde luego, pues, agradezco a la gestión que estamos conduciendo, ¿no?, entre regidores, funcionarios y bajo la dirección de en persona. El personal obrero, debidamente implementado, viene realizando los trabajos de zanja para el cerco perimétrico del complejo deportivo, mientras otro grupo realiza el llenado de la mezcla de concreto para el muro de contención que servirá como base a la infraestructura deportiva. Si bien es cierto que se vienen realizando los trabajos iniciales, el jefe de obras, ingeniero William Javier Jara, indicó sobre algunas modificaciones que sufrirá la indicada obra. Sí, efectivamente, se está haciendo la indicación con la presencia del alcalde y también con las autoridades locales y viendo el avance y también, digamos, la responsabilidad social que la empresa también debe tener, ¿no? En este caso, también estamos verificando el trabajo que se le está dando a la población de la zona, a la población local y, bueno, eso es desde todo punto de vista loable. ¿Se está cumpliendo, por ejemplo, el expediente? Bien, sí, tenemos algunas modificaciones que concretamente se ha solucionado con la supervisión, en coordinación con la empresa, en relación a la ubicación de la loza deportiva. Bueno, se ha hecho el cambio como corresponde técnicamente y también se están presentando algunos casos, como en este caso, un posible muro de contención que no está contemplada. Seguramente, como es una parte técnica, vamos a poder decidirlo entre la supervisión y la empresa. De esta manera, el alcalde de Guarino viene inspeccionando el avance de las obras que la Municipalidad de Guari viene ejecutando en los caceríos y pueblos aledaños de la ciudad mexicanquina.